El próximo sábado en Super Sábados, tributo a Ismael Rivera, el sonero mayor, en el tercer aniversario de su desaparición, tributo al gran precursor de la salsa, con Andy Montañez, Celia Cruz, Wilkins, Dagmar con un tango para Maelo, un desfile de música y de amigos que Ismael Rivera hubiese querido ver y gozar. Y aquí comienzan a ganar chicos estas 50 bicicletas en Super Sábados. El próximo sábado aquí en Super Sábados, tributo al que llevó su sonero genial, más allá del Callejón, en la esquina de la playa de Llorén, de la calle Calma, de Loíza y del Boío hasta las grandes capitales de América. Tributo a Ismael Rivera, el sonero mayor, el próximo sábado. Ahora comienza la sexta y última ronda eliminatoria de Futurami Puerto Rico. La participante número uno se llama Damari Lisset Abelo. Damari Lisset tiene cuatro años de edad. Tus ojos y cabellos son marrón. Su pasatiempo, bailar y su artístolo. El público puertorriqueño te ha recibido con los brazos abiertos. Las festividades de la Semana de la Secretaria se honraron con tu presencia en nuestro suelo. Pero sé que mañana será una ocasión más especial aún porque cantarás para el pueblo a precios de pueblo. Ok, Johanna, para mí realmente es un placer estar aquí nuevamente en Puerto Rico. Y nuevamente estar con los amigos que tengo aquí, estas personas que me dan tanto cariño, tanto amor. Esto me hace muy bien, realmente me siento muy bien siempre aquí en Puerto Rico. La presentación de Roberto Carlos mañana en el Coliseo Roberto Clemente a precios sumamente populares de solamente nueve dólares será la forma de hacerse el accesible al pueblo puertorriqueño en general. Todos ustedes tienen una cita con Roberto Carlos mañana. Roberto Carlos. Tu inspiración es muy amplia. Lo mismo te inspiras por el amor, la mujer, la salud de nuestro planeta, que muchas otras cosas. Bueno, señores, y ya que el sábado pasado no pudimos, por causas ajenas a nuestra voluntad y de la producción, ofrecer... Tres mil dólares que va a contar el nene, ¿por qué la infusión? ¿Por qué lloras? No pensaba venir para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pensaba venir para acá los últimos mil dólares. ¿No pensaba venir a Super Sábado? Sí. ¿Viniste y mira? Venga. Es el hijo tuyo, el único. Sí. Zayla, ¿qué vas a hacer con los tres mil dólares? Son de él, son de él, él los dio. Va a dividir entre ellas para una cuenta de ahorro. ¿Con qué llave fue? Con la tres. Con la número tres, señores. Y aquí estamos los tres para felicitarlos a ustedes dos, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Qué momento! ¡Qué es! Señores, y ese fue el final que ustedes no vieron el sábado pasado, pero que se los debíamos y pagamos con gusto.